¿Todavía no conoces el mejor entretenimiento? No lo dudes y únete a Play Game, tu canal de entretenimiento. Vídeos, encuestas y mucho más contenido. Si te gusta el mundo de la televisión, suscríbete a Play Game. Ah, y activa la campanita. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Play Game. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Marcial, de la que se avecina y del actor que interpretó al personaje. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar. Esta sección donde en cada entrega repasamos la trayectoria de los personajes de la que se avecina y del actor o actriz que interpretó o que sigue interpretando a dicho personaje. Recordaros que sois vosotros los que cada semana elegís de qué personaje hablamos en cada entrega de Vecinos de Montepinar, concretamente con vuestros votos. Con los votos que debéis en este caso de dejar reflejados en la encuesta que siempre os dejamos aquí en el canal de YouTube, en la pestaña Comunidad. Concretamente los resultados de la última encuesta han dejado a Marcial con el 53% de los votos, a la señora Saldaña con un 19%, empate entre Nadia y Amelia con un 11% y Gonzalo con un 7% de los votos. Han sido más de 550 votos recibidos en la encuesta, así que muchísimas gracias por ese apoyo, por esa colaboración, pero con más del 50%, por supuesto, vamos a repasar la trayectoria del personaje de Marcial directamente en este vídeo y la del actor, perdón, que interpretó a dicho personaje. Vamos primero con la trayectoria de Marcial. El personaje de Marcial apareció por primera vez en la que se avecina, en la novena temporada, concretamente en el episodio número 17, como alcalde de Villazarcillo, un hombre campechano que ofreció casas gratuitas a los vecinos de Mirador de Montepinar, aunque a cambio quería que trabajasen en distintas tareas para los habitantes del pueblo. Enrique descubrió que era un alcalde corrupto a pesar de que él lo negaba siempre, aunque no tenía ningún reparo en decirlo públicamente. Si quieres estar al tanto de todo el contenido de Playgame y además disfrutar de contenido exclusivo, síguenos en redes sociales, publicaciones, vídeos exclusivos, noticias... Búscanos en Instagram, Twitter, Facebook y Telegram como PlaygameRS. Únete a la comunidad Playgame. La verdad que el personaje de Marcial, para ver, ha aparecido únicamente en un episodio de la que se avecina a mí me ha parecido un personaje muy bueno. Aparte, yo sigo mucho la trayectoria de este actor, del actor que interpretó a Marcial, que por supuesto vamos a hablar ahora de ello y creo que hizo un papel muy distinto, muy diferente a lo que normalmente yo, por supuesto, estaba también acostumbrado a ver y para mí fue un personaje súper divertido porque verdaderamente era un político corrupto. Lo decía y decía, hombre, pues si yo he hecho bien mi trabajo por menos dinero, pues el resto para mí porque me lo he ganado. O sea, era un personaje brutal. Enrique flipaba con ese personaje y la verdad me gustaría volver a verlo en la que se avecina, volver a ver a otros habitantes directamente de Villazarcillo, como por ejemplo, sé que hemos visto al personaje de Minguito en otros episodios, fuera incluso de Villazarcillo, directamente en Montepinar. Ahora, por supuesto, en ese nuevo edificio, pero a mí me pareció un personaje buenísimo. El personaje de Marcial fue interpretado por el actor Jesús Castejón, debutó en televisión en el año 1977 con Curro Jiménez, participando en otras producciones como La Casa de los Líos, A Tortas con la Vida, Hay Alguien Ahí, Vis a Vis o Estoy Vivo. Debutó en el cine en el año 1973 con Los Viajes Escolares, participando en otras producciones como Noche de Reyes, Mortadelo y Filemo, Misión Salvar la Tierra o Carta a Eva. La fiebre de TikTok también está en Playgame con divertidos e interesantes vídeos exclusivos. Búscanos como Playgame barabaja TikTok. Yo la verdad pensaba que este actor le había conocido mis recuerdos, a lo mejor le tenía de haberle visto por primera vez en Vis a Vis, pero no, concretamente fue en Mortadelo y Filemo, Misión Salvar la Tierra. La verdad no me acordaba de que este actor participaba directamente en esa película, o sea que hace ya por lo menos 12-13 años que vi por primera vez a este actor. Sí que es verdad que yo creo que su personaje en Vis a Vis yo creo que fue muy mítico, es un personaje muy muy bueno, es Inspector Castillo, yo creo que es muy mítico para todos los fans de Vis a Vis y por supuesto actualmente en Estoy Vivo, Sebas yo creo que es un personaje muy bueno, un personaje súper cómico. La verdad me parece un gran actor, puede pasar muy fácilmente de la comedia al drama, verdaderamente hacer también un papel muy serio, por lo que la verdad estoy muy contento de que haya participado en la que se avecina y espero poder seguir viéndole no solamente en la serie sino por supuesto en otros papeles. Bueno chicos, ya tenéis disponible una nueva encuesta de vecinos de Montepinar directamente aquí en el canal de YouTube en la pestaña Comunidad, ya podéis votar para elegir cuál de esos cinco personajes que os dejamos queréis que hablemos en la próxima entrega y es que desde ya puedes votar concretamente por Nadia, Gonzalo, Amelia Linares, que es la madre de Bruno, la señora Saldaña e incorporamos a Sonsoles Díaz, esa supuesta multimillonaria que consiguió engañar a Fermín y a Amador, un personaje que la verdad tengo también muchas ganas de comentarlo aquí, vecinos de Montepinar. Pero hasta aquí esta entrega dedicada al personaje de Marcial, un personaje muy bueno y sobre todo el actor que lo interpreta que es maravilloso. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.